Muy buenas a todos, soy Allen Mizuke y les traigo un nuevo video al canal de esta maravillosa serie de Pokémon, Blast Burn. Y antes de comenzar, quiero mandar saludos a las tres personas que siguen esta serie y que nunca se la pierden y decirles gracias. Les mando un saludo a Alexander Pierce, a Flavio y a Valeria que le mando un fuerte abrazo. Entonces, sin más, comencemos. La última vez nos habíamos quedado, les tengo una sorpresa, antes de decir cualquier otra cosa, les tengo una sorpresa. Quiero enseñarles mi equipo y quiero que vean algo. A Kaiser le di Hidrocañón, bueno creo que eso ya lo sabe, ¿verdad? A Demeter todavía no le cambió nada, pero fui a la Isla Segunda y conseguí Zetas y fui con el tutor de movimientos. A Angel 2 le di Besodrenaje porque es especial y tiene Paz Mental que le sube el ataque y la defensa especial. También tenía Viento Férico, pero Viento Férico tenía 40 de potencia, entonces como que no, ¿verdad? Bostearon un ataque de 40 de potencia, como que no. Entonces tiene Hiper Rayo que aquí va a ser de tipo Hada por su habilidad que vuelve los ataques tipo normal en tipo Hada. Así que tenemos un Hiper Rayo de 150 del tipo Hada. Y Fuerza Lunar, que también es tipo Hada. Phantom High no le di nada porque la verdad no tiene nada bueno que aprender por el tutor de movimientos. A Persephone le di Danza Pétalo y estoy pensando seriamente quitarle... Ah no, bueno, le quité las Drenadoras y le dejé Mega Drenado, ya que con Danza Arleteo esto se va a bostear y va a ser mucho más potente. Igual se lo dejé porque tiene más PPs que Giga Drenado. Hoja Mágica se lo dejé porque para empezar no falla, tiene una buena potencia de 60. Igual se va a bostear con Danza Pétalo y Energy Ball porque tiene 90 y tiene 100, o sea, ¿qué más le puedo pedir a un ataque? A Lyselot le di Vuelo, bueno Vuelo ya lo tenía, Luz Lunar, digo, si es Luz Lunar o Fuerza Lunar, no sé. No, es Fuerza Lunar. Empujón y Danza Dragón. Danza Dragón bostea los ataques físicos y la velocidad. Este es físico. Y este es físico. Que tal vez le vaya a dar Garra Dragón en vez de empujón, pero pues por el momento es lo que hay. A Demeter no le he querido cambiar ningún ataque porque para empezar todavía nos falta cruzar la Liga Pokémon. Entonces ella va a ser la de los MO y entonces los vamos a dejar por mientras. Vamos a dejarle Fuerza y le voy a dar Golpe Roca, se lo voy a quitar por Mortisco. Entonces, Thor se lo va a quedar Kaiser. Que a Kaiser estoy pensando seriamente si darle Rayo Hielo o Cañón Reflejo, Cañón Flash Cannon, que es tipo cero. Y Fandonger, pues quiero que aprenda Lanza Llamas, ¿verdad que sí? Porque por Tutor solo puede aprender Smog y no me acuerdo que otros ataques que la verdad no necesita. Entonces, Lanza Llamas tal vez se lo voy a cambiar por Infortunio. Porque ya tengo Bola Sombra y Bola Sombra. Es que Infortunio, o sea, está bien porque duplica su daño a siento que 60 y 60 son 120 más 10. Tal vez, 130 creo, si no me equivoco. A lo mejor me estoy equivocando. Entonces, tal vez, solo tal vez le quite Bola Sombra y le de Lanza Llamas. Infierno, tal vez se lo quite también. Se lo quiero quitar porque para empezar tiene muy poquita precisión y no me está sirviendo mucho. Flame Burst todavía. Está muy bien el ataque, tal vez. Sí le voy a quitar Infierno y le voy a dar Lanza Llamas. Infortunio se lo voy a dejar. Bola Sombra también. Y a Lyselot tal vez le cambie Empujón por Garra Dragón. Todo eso lo hice fuera de cámara para no tener que comer un capítulo de ir y venir al Archipiélago Z. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir rumbo al último gimnasio que nos falta. Vamos a poner a... Es que son de tipo agua los que siguen, así que vamos a dejar a Persephone en primer lugar. Vamos a guardar. Y ahora sí. Voy a ver qué... A ver. Golpe Roca no sé dónde lo obtengo, pero lo necesito. Focus Punch. Tóxico. A ver. No, nadie. Creo que Lanza Llamas lo puedo comprar en Isla... Digo, en Ciudadas Azulona. Giga Drenado. No. Frustración. No. Ray Solar. No. Escargar. No. Psíquico. ¿Quién lo puede aprender? A lo mejor se lo voy a dar a Phantom Hike. Igual... Demolición. Demolición. Igual se lo termino dando a Demeter. Por doble patada. Shotway. Demeter. Todo puede aprender Demeter. Tumba Roca. Es que Tumba Roca tiene muy poquita potencia. Es lo que no me gusta. 60. Aza Aéreo. Es que si Demeter pudiera aprender... A la de Acero. ¿Quién puede aprender a la de Acero? Ah, nada más díselo. Si Demeter pudiera aprender... Bull Cup o Corpulencia... Estaría bien. Porque Corpulencia le sube el ataque físico. Y la defensa, o sea. Pero no puede. Ahora sí. Vámonos. Llevo repelente. Porque el ojo me olvida. Ahí está. Ahora mismo es... Ah, ahora mismo yo estoy en un triatón. O en una reunión de triatlón. Algo así. Es que me ides reunión. Nadador Jerome. Empolion. Ay, me encanta Empolion. Vamos a empezar a practicar la Keyboard Dance. Ataque especial subió. Defensa especial subió. Velocidad subió. Brine. Oh, poco miedo. Poco miedo. No me va a hacer nada. Ay, no. Bueno. Igual otra Keyboard Dance. Igual sí venía bien. Porque es tipo Acero. Y aguanta los ataques tipo Planta. Ataque Furia. Poco miedo me da. Es tipo normal. No me molesta, ¿verdad? Que dé más de tres golpes. Ahora vamos a hacerle hoja mágica. Ahora vamos a hacerle hoja mágica. Ferragator. Ferragator. See you later, Ferragator. Ok, vamos a hacer un mega drenado para recuperar ese poquito que nos quito el Empolion. Yo como que cansado, ¿no? Pero aún tengo que hacer el maratón y la carrera en bicicleta. Como que está cansado, que quiere descansar o algo así. A ver, ¿qué me dices tú? Ah, siente el sol y el viento. Ajá. Pues sí, literalmente los estoy sintiendo. Bueno, el sol no, porque es de noche. Pero el viento sí. Politoad. Que igual aquí, bostearme no lo voy a ocupar mucho. Lo voy a ocupar más en la liga. Aquí Persephone se las va a hacer todos. Porque son tipo agua y es tipo planta. Politoad. Yes, yes. Vamos a cambiar. Vamos a mandar a Angel 2. Quiero ver cómo es eso de arenaje. Es como... Ay, ¿cómo se llama este ataque? Cameo, no, cameo, no, cameo, no, cameo, no. Ay, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Ya me confundió, así que vámonos. Mandele a Kaiser, pero este tipo fuego. Ándale, envenénate. Por lo menos tocaría envenénate. Y vamos a hacerle mordisco. Swampert. Ijijiji. Vamos a sacar a mi lechuga. Es que Swampert es alérgico a las verduras. Y a las lechugas. Y a todo lo que sea planta. Oh, míralo, pobrecito. No sabe a la que se espera. Me estoy cayendo del sueño. Muy bien, Persephone. Fantos en nivel 75, vaya. Yo, yo perdí. A ver, ¿qué me dice? Las quemaduras. Yo estoy quemado. O sea, como que demasiado. Se quemó por el sol. Pero, Brits, no sé cómo que sea. Dice, yo atrapé a Pokémon. Ah, yo atrapé a mi Pokémon en el mar. Ok. Dragalgue. Tipo. Dragón Veneno. Así que. Vamos a mandar a Lizelot. Porque igual no ha salido. Miren, el nivel que está ahí no ha salido. Imagínense si saliera. Yo hubiera sido nivel 100. Acuacola. Igual no creo que Lizelot llegue al nivel 100 antes de la liga. Pero si lo hace, qué bueno. Vamos a hacer Forza Luna. Igual Dragalgue. Lo puede aguantar por lo mismo. Yo sé que es dragón. Es muy defensivo. Y pues, es dragón veneno. O sea, no le... No es que las hadas le hagan mucho daño. Ahora, que si fuera dragón, digo, veneno a cero con ganas. Sería inmune al tipo algo. Diver Town. Como que surmejir profundo o algo así. Sumérrete abajo. ¿Dónde has capturado tus Pokémon? Pues, en las rutas. En las primeras rutas. En la Safari Zona. ¿Y ya? Sí, a ver. ¿Dónde atrapamos allá? Esta fue en la primera ruta. Primera ruta. Primera ruta. Safari. Terre Pokémon. Eh... Antes de llegar a Ciudad Celeste. A ver, pescador, ¿qué me dice? Eh... ¿Puedes acompañarme mientras pesco o atrapo algo? Pescador Nolan. Quiere luchar. Seeking. Ok. Muy bien. Vamos a hacerle... Hoja mágica. No falla. Tiene 60. Vamos a ver cuántos le quita sin bostear. Crítico. Bueno, no hace falta para su fene. Pero muchas gracias. Le dice lo de nivel 22. Hay veces que me cuestiono si llegará a nivel 100 antes de la liga o no. Fluxer. ¿Nos quedamos? ¿Nos quedamos? Yo tenía hace mucho tiempo un amigo. Bueno, no era mi amigo. Era un conocido. Era un poco molesto. Que se sentía Wuxer. Y luego cuando vio que volvía a Fluxer. Ya no le gustó. Porque dice que está muy feo. Que Wuxer está mejor. Y digo. Mira, yo a la personal. Wuxer no me gusta mucho. Es tipo agua. Me encanta el tipo agua. Pero Wuxer no sería mi Pokémon que yo llevaría en un equipo. Pero no le hago el feo. Si yo tengo un Wuxer y le evoluciono a Fluxer. No voy a decir que. Ay no, está bien feo. Por algo te gusta. Por algo tienes uno de esos Pokémon favoritos. Pero aquí. Yo no voy a decir nombres. Porque no me pagan por decir marcas. Yo siempre he dicho que lo Pony debió ser tipo lucha. Y Glameau tipo siniestro. Y debieron haber aparecido en distintos. Bueno, ya aparecen en distintos cartuchos de juego. Has detectado a Pescador Nolan. Ah, quemado. Casi en ese tiempo. Algo así. Como que se está soliendo. Se está soliendo mucho. Oh, espera. Algo mordió. Sí. Qué bueno señor. Ahí lo dejo con su caña. A ver, aquí se hay. El pescador que me dice usted. Ey, no asustes a los peces del camino. Oh. Cluster. Persephone. Ok. Vamos a hacerle. Vamos a apostearnos. Porque él es tipo. Agua y hielo. Puede tener rayo hielo. Y no quiero que me sorprenda. Igual su rayo hielo no me podría hacer mucho daño. Porque es nivel 42. Spike Cannon. Creo que es clavo cañón, ¿no? Insisto, clavo cañón debería ser de tipo 0. Pero es tipo normal. Pin Missile. Creo que es tipo bicho. En tu cara. Por meterte con Persephone. A los dioses, nadie los hace enojar. Arakwani. Ok. Bicho, agua. Voy a mandar a Demeter. Vamos a hacerle fuerza. Pues es que fuerza es lo único que le va a hacer efectivo. Porque los demás daques los va a aguantar por ser tipo agua. Y los que tengo que aguantar. Que no soporto el tipo lucha. Pues los tiene el tipo. El tipo normal de ese muchacho. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. No. Consejo del día. No graben cuando se han dormido. De por sí tengo cabeza de teflón. Se me olvida más lo que tengo que decir. Oh, lo siento. Solo estaba hablando por la frustración de no haber atrapado nada. No se preocupen. Yo lo entiendo. No, o sea. No me gusta la pesca. Pero sí entiendo lo que es una frustración. No tengo que hacer ningún ruido. Pero este lugar es actualmente giga. Una piscina gigante o algo así. Ay, señor. No sé cómo me estoy diciendo la verdad. Como vi un meme. Y me acordé. Cuando estoy jugando a los juegos de Pokémon en inglés. Que dice. Cuando un gringo lleva más de 30 minutos hablando conmigo. Y no le entiendo nada. Y aparece un monito diciendo. Yes. Que un consejo muy personal. Yo creo que no debería ser Jeff. Yes. Debería ser off-core. O Jeff. Para que se escuche más como que eres un angloparlante originario de ya sea de Estados Unidos o de Inglaterra. El mar limpia mi cuerpo y mi alma. Pues, como yo te veo, el mar no te está haciendo efecto. Perfecto. Kinglar. Muy bien, Persephone. No le tenemos miedo. No le tenemos miedo. Ánimo. Persephone, ánimo. Ánimo. Persephone, ánimo. Es súper efectivo. Ahora me lo marcó como crítico, ¿eh? A ver, ¿quién sigue para cuidar? Bueno, vamos a dejar Persephone porque todos son tipo agua aquí. Toxapex. Ok, aquí sí nos vamos a bostear. Porque Toxapex es agua veneno. Entonces sí me puede hacer mucho daño. Venochuck. Creo que Venochuck no funciona si yo no estoy envenenado. O sea, baja el doble pero no hasta que yo me envenene. Creo que es ese o no recuerdo que otro momento es que te duplica su posibilidad de envenenar si lo usas. No recuerdo cuál es. No, ni lo absorbas porque Toxapex es venenoso. Te puede hacer daño. A lo mejor sí, de golpe. Hay que cortar. Nador Spencer. Muy bien, Lyselot. ¡Aña! Ok, ahora... ¿Por dónde nos vamos? ¿Por aquí? Igual traigo el referente puesto. Podemos ir a donde queramos. El cielo es el límite. Ian. Mi hermana no me quiere traer algo así a hacer ejercicio. Entonces, ella vino o algo así. No lo entendí. Brian, no te entendí nada. You understand. I'm sorry. No, no speak in English. Charpe de cara costa. Voy a hacerle hoja mágica a Charpido. Y tú hazle doble patada a Charpido también. Porque Charpido es el que nos mortifica. Porque sí, pues sí, esto. Que ahora el doble patada se va a dirigir a Carra Costa. Y le va a doler. Porque es agua roca. Bye, bye. Muy bien, Demeter. Angel 2 nivel 78. Sí. Esas pequeñas sorpresas son las que me despiertan. Ian. Oh, hermana. Como que hay que mantenernos juntos. 360 es en serio, son dos. Mejor no me hubieran dado nada. ¿Qué? No, no, nada. A ver, señor. ¿Qué me dice usted? ¿Tú sabes como que usar la caña de pesca o algo así? No, señor, no sé. Pero si me quiere enseñar, enseña. Fisherman Ronald. Sequi. Ok, vamos a hacerle gigadrenado. Digo, mega gotar. Para recuperar las fuerzas de nuestra última batalla. Muy bien, Persephone. Vamos a cambiar. Ya no vi a quién va a mandar. Pero vamos a mandar a... A Phantom High. Espero no lo... No lo vamos a poner en una situación incómoda. Porque estamos en medio del lago. ¡A lo momola! Vamos a hacerle... Infierno. Ah, no. Voy a la sombra. Ay, ya ni sé lo que estoy viendo, la verdad. Ay, yo no sé cómo aguanta esa cosa tanto. Muy bien. Todo subiendo de nivel. Muy bien. Caece el nivel 80. Ay, estoy tan orgulloso. Crowdown. Es agua siniestro. Así que vamos a mandar a Angel 2. Muy bien, Angel 2. Ánimo. Tú puedes. Tú puedes. No te dejes intimidar. Vamos a dar paz mental. Y ahorita vamos a hacer besodrenaje. A ver qué te parece. Desarme. Ok. No llevo nada que tú digas que es de valor. Ahora sí vamos a hacerle... Besodrenaje. Super efectivo. Muy bien, Angel 2. Y nos recuperamos. Crowbominable. Es tipo lucha de hielo, creo. Vamos a cambiar y vamos a mandar a... A Lyselot. Ok, Crowbominable. Ok, vamos a hacer... Dragon Dance. La animación de Dragon Dance que menos me gusta es la de cuarta generación. Porque le quitó todo lo místico que tiene el tipo dragón. Y lo volvió como un ataque X. Ok. No tiene ningún movimiento decente. Así que vamos a poder hacer vuelo tranquilamente. O sea, algo que me refiero es que no tiene puño hielo, rayo hielo. O sea, nada más tiene Strong War. Que es cuando un Pokémon no tiene ningún ataque. Super efectivo. Sí, Lyselot. El sueño se le rompió su caña. Va a necesitar una nueva. Pero yo creo que vamos a ir dejando hasta aquí. Porque ya vamos a 25 minutos y la verdad me estoy cayendo del sueño. Si les ha gustado este video, suscríbanse al canal, denle like, compartan y comenten para que más gente lo vea. Y podemos hacer este canal crecer más. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Me despido. Hasta luego.